Bienvenidos otra vez a mi canal Detailers Aficionados El día de hoy les voy a explicar Cómo remover marcas de agua de la pintura cuando son frescas Se rompió una cañería cerca a mi casa Y todos los autos pasaban a velocidad Así que salpicaron todo el agua por toda la superficie del auto Y el problema de esto es que no es agua de lluvia Sino que es agua que se combina con la tierra del piso Y eso al caer sobre la pintura Genera unas marcas mucho más difíciles de retirar Que las que son de la lluvia Así que lo que voy a utilizar va a ser En este caso lo pueden mandar a lavar a un Car Wash Y después ustedes realizan el proceso Pero yo lo voy a lavar en este caso con un Waterless Wash Que es el H2O de Car Pro Y voy a utilizar cualquier tipo de vinagre blanco Así que pasemos a la acción Voy a limpiar rápidamente el área de acá En el caso del Waterless Wash debe estar Con buena cantidad de producto y trabajar por áreas Utilizamos un paño Con doblado en 4 una cara para poder retirar Sin hacer presión la primera capa de suciedad Y pasamos a otra microfibra Para terminar de retirar el exceso de agua Ahora voy a hacer un acercamiento para que vean las marcas de agua Ahí pueden ver las marcas de agua Que son estos puntitos que están por toda esta superficie Que son los minerales que ha dejado el agua a evaporarse Así que los minerales han quedado alrededor de la gota Y se han secado con esa forma circular Para poder removerlos lo que tenemos que hacer es Utilizar un paño de microfibra Aplicarlo en un poco de vinagre Porque no queremos que el vinagre se esparza en sitios que no queremos Porque es ácido y queremos mantenerlo controlado Así que una vez que vi con las marcas de agua Acá tengo ya un paño con vinagre Lo paso por áreas pequeñas Por ejemplo solamente estoy enfocándome En un cuadrado como de 20 a 15 por 15 Y froto superficialmente sin hacer ningún tipo de presión Como si estuviera encerando Una vez que ya le pasé Utilizo otro paño para retirar el exceso de vinagre Y como van a ver Va a haber desaparecido o disminuido bastante la marca de agua Como ven ahí ya no se puede ver en la cámara La velocidad con la que podrían trabajar sería la siguiente Ya trabajé la mitad de acá Y esta parte de encima Ahora me falta este trozo Estoy aplicando acá el vinagre Como les dije esto no va a eliminar al 100% las marcas de agua Pero si va a reducirlas considerablemente Y una vez que han aplicado el vinagre Recuerden que el vinagre es ácido Así que va a eliminar cualquier tipo de protección Que le han puesto a la pintura Así que después de eso Le aplican una cera o un sellador de su preferencia En este caso voy a utilizar Reload de Car Pro Lo aplico acá al paño De unos cuantos Este es un sellador que se aplica Y se tiene que remover casi al instante No tiene tiempo de secado Eso sería todo Espero que les haya gustado este video Y que les sirva en algún momento Nos estamos viendo hasta otra oportunidad No olviden seguir viendo mis videos Comentar, darles like Para que yo sepa que es lo que más les gusta de ellos No olviden suscribirse en la parte de acá Y ver los otros videos que van a ir apareciendo en la pantalla Como siempre buscando diferentes ideas Para poder brindarles contenido Que les pueda ser de mucha utilidad Nos vemos hasta la próxima oportunidad De telers aficionados Así que ahí nos vemos ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!